No se puede deducir, ¿eh? Basándonos en eso, porque si este es gris Y este es azul ¡JUAN! ¡JUAAAN! A la verga, a la verga A la verga ¿Dónde está Ari? ¿Dónde está Ari? La que tengo enfrente, ¿vale? La que tengo enfrente No, no, la contraria, Ari, la contraria Ponte ahí, ponte ahí Ya, apuestas F Apuestas F, gente, os lo he dicho Que aquí iba a morir muchísima gente Aquí iba a morir muchísima gente Ya que no lo dobro